Hoy lo que hubo fue una audiencia de apelación acá en la Cámara Federal por un recurso interpuesto por la defensa en contra del auto de procesamiento que dictó el juez federal Viri de Gualeguaychú por los delitos, en este caso de Candioti, de encubrimiento, la participación en las lesiones psicológicas de la víctima y también por el falso testimonio que tuvo que ver por haber mentido a la hora de declarar en el marco de esta causa. Obviamente también se discutió la prisión preventiva. Digo de Candioti porque Mercado llamativamente no apeló el procesamiento ni la prisión preventiva, dejó firme todo lo que el juez Viri oportunamente le atribuyó. Así que bueno, Mercado obviamente está mucho más cerca del juicio oral y Candioti veremos a ver qué resuelve la Cámara. Bueno, entendemos, así lo dijimos en la audiencia, que Candioti claramente tuvo intenciones de ayudar a Mercado al huir el accionar de la justicia, a entorpecer en la investigación, a tratar de influenciar a los testigos que iban a declarar en el marco de esta causa. Entonces creemos que el encubrimiento está altamente probado. Lo mismo con las lesiones psicológicas de la víctima, quien por ahí como se sabe tuvo un intento de suicidio a raíz de todo esto, lo cual tuvo que ver obviamente con el accionar de Mercado, que fue quien cometió este hecho, pero también con la omisión por parte de Candioti, como jefe del regimiento, de haber protegido a la víctima y por el contrario de que la víctima vaya viendo todo el tiempo cómo no pasaba absolutamente nada y que cada testigo, por ejemplo, que iba a declarar se sentía hostigado por los jefes del regimiento. Entonces, ni hablar de eso. Y el falso testimonio que está clarísimo. Es decir, cuando oportunamente fue citado a declarar en el marco de otra de las causas donde se investigan hechos similares en el regimiento y se le preguntó si tenía conocimiento de otros hechos de esta magnitud en el regimiento, Candioti dijo que no, que no tenía ni idea y que era la primera vez que escuchaba algo así, cuando en realidad está probado en el expediente que sabía absolutamente todo de lo que pasaba. La cámara tiene técnicamente cinco días hábiles para resolverlo. Lo ha resuelto antes, pero bueno, ahora también tenemos un fin de semana largo en el medio, así que bueno, veremos cuándo está la resolución. Obviamente con la confianza de que se va a confirmar el auto de procesamiento, la Fiscalía Federal de Guayaguaychú, a cargo del doctor Rebollo y todo su equipo, viene haciendo un trabajo impresionante, recolectando evidencia, testimonios y creemos que confirmar este procesamiento va a ser también una forma de valorar ese trabajo.